Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Survarium o Survarium o algo así, se llama este gol, la verdad es que lo vi y me gustó, se ve bastante entretenido, vamos a probarlo a ver que tal está, entonces ya está, ah ya huevo, skip tutorial, skip tutorial, maldita sea, vamos a hacer el tutorial, no entiendo que, ahora la escopeta, carabina o mientras, a ver, que estará mejor banda que nos llevemos, supongo que nada más puedes escoger una, Hijo, es que la ametralladora es la ametralladora y eso es un chingo de daño continuo, fuck, vamos a llevarnos la pinche, el pinche carabina, pseudo rifle piterón, no, show ammo, ajá y aquí que, Número de rounds indica 2 boxes, no diferentes tipos de armamento, ajá, ok listo y ahora que, que, que pedo que hay que hacer, aplicar, no me deja aplicar, ya no, ya lo aplique, Pongo, ah que la chingada, saben que ya la chingada, vamos a jugar wey, scavengers, estos son los tipos de juego, es como que, este juego, bueno les comento ahorita, como que está todo el pedo en apocalipsis, tienes que sobrevivir, tú solo contra otros culeros, no, black market, A ver, déjenme checar esto, que también la letra está bien chiquita, estamos en la beta, por cierto, en la beta del juego, no tengo ni puta idea de como se juega, así que me van a disculpar si juego muy pésimo, De hecho estaba yo pensando en no grabar y jugar un par de juegos para entenderle, pero pues ya hablo, no, again, anomalies perfectly, fingers, supongo que este es el chulo, o sea, vamos a entrar a ver que pedo, no, Vamos al shop, que es esto, plus, supongo que le damos apply acá, como si fuera league of legends o smite, no, ligas, fíjense, tiene ligas, workshop, clan, shop, equipamiento, carácter, a ver, kick response, que es esto, ah, son como skills, ok, No tengo ni un punto, wey, o sea, esto, es más, te lo deberían de bloquear nada más por el simple hecho de que no tienes ni un pinche punto, tal cual, buscando lleva 30 segundos, esperemos que haya gente, porque si no, pues voy a tener que cortar el video y ya, volver a empezar, a grabar, para cuando ya haya gente, ¿no? Dos aliados, un market symbols, ok, tengo aliados y no sabía, eh, fíjense, alt, show limits, con el alt, puta, es que no me queda el dedo tan, puta, pinche dedo gordito, doblado, Be careful, the anime may, va con, 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 con sealed, ¿qué es con sealed? coño, muévete ca, cautelosamente, ¿no? ok, indicador de display, currently, ah, te dice que tan dañado estás, ok, you can critical hand for you, ok, ah, ok, daño crítico, are you broken as the use, dos, ay, wey, armas a dos manos, está bien, Sobrevive, batalla 7 de 7, chinga, tu madre, es mucho, al finish me dan algo, que mamá, so please, incrementa tu chance de sobrevivir, Suplice en la batalla, ok, are you flushes in the pockets, ajá, es para ponerlo en el inventario, bla, 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 500 varitos más, modifica, ah, híjole, saben que hubiera hecho, hubiera quitado lo de la partida y hubiera checado esto primero, Weapons and Armand, skill heavy additional, eh, modifers, mmm, ok, es como para hacerle un upgrade a las cosas, típico juego de MMO que te enseñe un chingo de, de este tipo de cosas, la neta, a ver, mamá, Oh pvp Que coño es esto Y que coño es esto Debería haber un hint que te diga Ay weiss de video guys No no mames Que hueva Ese es el carácter donde va mi inventario Equipamiento Que pendejo Pero no tengo esto Fuck A ver supongo que Escopetir estaría mejor Que pedo con esto 762 por 25 30 30 Ah son el tipo de bala Wey Yolo no Ahí está ya aplicó Profile 1 Profile 2 Estoy en el profile 1 ahí Y aquí en el 2 no hay nada En el profile 2 a mi si me gustaría llevarme Esta Preciosidad Todas 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 Hijo de puta Aplicar Y llevarme la pistolirri Obviamente Pistolirri Pistolirri Ah Estas son las de pistolirri No sabía Pago De banditas piteras Ok ¿Esto dónde va? ¿Va aquí? ¿Del Yolo? Ah va acá Ok 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 Por aquí No Va ahí en ítems En el de abajo En este A huevo Nada más tiene una Que poca Wey Aquí dice por 10 A mi no me engañan ¿Con saque pedo? Una nada más Que quema Es para que Ok Pero aquí miren Por ejemplo No me da chance Ah ¿Por qué no me da chance? No entiendo Aquí si tengo balas Aquí dice las balas A los lados Pero en el otro No Por alguna razón No entiendo Por qué general chat Chinga Cómo jode Ese pinche general chat Nada más parpadea Y parpadea Eso me caga Wey Oh Y es para que Compres Joder No mames Aquí ¿Dónde está La pinche moneda Normal? ¿Eran esas Que me habían dado ¿No? Nivel Duende 117 Premium Tengo 2000 Varos Ay mira Y te dan Te dan cosas Acá bien pro Pero obviamente No sale nada Porque estamos En la beta O igual Y es porque Tengo el nivel bajo O sea X Fighter Resistencia Black Market Scavengers Consumibles No Ahí ni Pito Madre Que sea Ah Pues bueno Aquí tenemos PVP Batería Retrieval Temp Dead Matching Reserves Rating Minimizar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a esperar A ver si Si es que llega La gente Porque si no Ya Valió Chetos Este pedo Pero ¿Por qué sale Mi equipamiento Con la carabina Joder Así que no Tenía balas Buen punto Pero ahí Por ejemplo ¿Por qué? 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 Se me hace que aquí Ya había agarrado Las balas De la tola Por eso no No lo jala acá Las balas Pues voy a tener La carabina Ni pedo No pues ni modo ¿No? ¿Qué puedo tener Más? No ¿Verdad? Ay si traigo No son bien poquitas La de esa madre Ni pedo Imposible No sé qué madre I really like this game Leak Voy Soy italiano Buongiorno Quiero una dona Una dona De chocolate Culero Oh miren Aquí está el shop Chido wey No me da No mames Está bien caro Wey En moneda normal Del juego Está bien caro El pedo ¿Por qué te de banditas Que seguramente No te cura ni pito? Porque pues vale Muy barato Todo lo demás Es con oro No Y vienen las banderas Eh Que pro Es la de irlanda Si es la de irlanda Ok No mames No está México México ni siquiera Clasifica para este desmadre Viene la de Italia No Ay wey Las armas bien Locochonas Son pantalones De vieja Tienen el culo Muy grande No Vamos a ver Que más aires Que más aires Está pronto Está pronto Los snipers Los snipers Nada Mami Mami Me lo compro No la voy a cagar Vamos a comprar Vamos a comprar Nosos botirris Que es como Que la más barato Lo más barato Que hay Dice Hay que me compre Este wey Pero tengo La pistola No entiendo Dice cero Vamos a comprarlo Yolo Si 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 Yolo Como joden Las bonditas Y los upgrades Scavengers Rocky Pero mil varos Jodanse wey Que poca Ahora vamos a Equipment Equipment Ok Y aquí Se ponen Ah Fíjate Ya tengo Ibotirris No entonces Si tenía que comprar Yo no sabía Fíjense Fíjense Que cagado Yes Y este No Yes Y ya empezó La partida Y no me pude Equipar Wey Fuck you Es que como También está Todavía en beta El juego Pues uno No entiende Muchas cosas No Esperemos Que sea Normalmente Este pinche Juego Porque los controles Wey Ese es mi compa No Mi compirri Espera Para las Para el siguiente Desmadre No Para el siguiente La siguiente partida No No me puedo mover Pues va No pues está bien chévere No el pedo Ese wey de adelante Si viene vestido Acá Con sus trajes Normal Déjenle Subo Se escucha Ay A la Puta Si está bien Pro Ah wey Vos corres Con ship Ok Ya vi Con cual te agachas Vamos a Vamos a Seguir Ese cabrón A ver Que pedo No Ah Se bajó Doble ASD Ya lo estoy Haciendo O sea Que pedo ¿Quién a quién Wey? ¿Quién la madre? No Mames Yo estaba viendo Que estaba disparando Por otro lado Ship Presiona X Para Para necesitar Para correr Si hubiera sacado El rifle Le hubiera roto Su puta madre Ese culero Estos wey Ya bien Que saben Para donde Todo el pedo Y eso No sé si Esa parte No sé A la puta No mames Me están metiendo Una verguita De las chulas Eh La neta No lo veo Ay Este tomadreado Wey 6% Chinga Tu madre Que mal plan Wey Gato Madre Culero Huevos Huevos No Ya sabía No mames Está bien pro El pedo La neta Bueno Nada más Es cosa De agarrarle El chiste Es que la mayoría De quienes juegan Estos juegos Son rusos Wey Y los rusos Para los shooters Están de chinga Tu madre Mierda Vean Vean Huevo Huevo Puto Vámonos En corta Wey No mames Ese wey Que pinchetino Al chile Al chile Que pinchetino Con que saco Las banditas No Con el 3 Puedes brincar Aparte Wey Crunch Ya se que con el Control Con el X Corría De battle Tu reward Uno No mames Yo me quise ver bien Yo lo voy acá Y no Me valió No mames Que nadie le da Ahí va Ahí va Ahí va Ya lo vi Ya lo vi Ya te vi Deja 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 Ya lo vi Está atrás Del árbol No Mames Wey Traía Franco Y Metra No Pin Pin Que loc No Pues No No La voy a armar Para ni Madre Aquí Donde Me dejaron No sé Si vamos Ganando Vamos Perdiendo 76 81 A ver Vamos Por allá Que loco A poco Te puede Subir Aca Esto que es Wey Destruir No sé Que chingados Es eso Y me hizo Daño O este O este Pendejo Me disparo No sé Que chingado Sea Wey Supongo que Igual es como Un frenesí O algo así No A la Puta No sabía Que te hacía Daño Wey Esa Madre Pero hace rato Pasé Por esas Chingaderas Y no me Pasó Nada Vamos a ver Con estos Guayes Que pedo Chingado Ok Como que Aquí no me Agrada La neta Vámonos A las Chincuetas Pues no 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 Está Chido Esa Madre Que es A ver Déjenme Ver Wey A la Puta Si te Hace Daño Wey Con razón Ya no Tenía Vida Cuando Me Fui Para allá Ah No Mames Pero dice Destruir No sé Que sea Wey Ha de ser Como una trampa Una mina O algo así Te hace daño No Este wey Está en la lela Como que Ya nos arrinconaron No No Está mal El juego Pero no Es algo Como que Yo Yo me Imaginaba La neta A la Ver Ver Wey Como Amientas Granada No Traigo Si No Mami No Esta No Esta Aquí Tienes Que Tener Un Sigilo Bien Pro Porque Si no Aquí Te Rompen Cuanto Madre Wey Esa Madre Solo Wey No Entiendo No Mames Vámonos De aquí Que me van A violar Wey No No Mames Están Viendo El Tito Wey Miren Aquí Iba Estar Bien Promo Eh Me van Me van a violar Se Se Pasa Ah Pensé Que lo habían Matado Luego me dice Que nos van A caer Bien Culero Wey La neta Me quiero Mover Aquí Carabina Acá Como De los Pinches No Mames No Se Que Pedo Wey No Yo no Quiero Quitar Esa Madre La neta No Se Ni Para Que Sirve Vamos Perdiendo Bien Culeramente Wey Seguramente Es Por Mi Culpa Wey Ahí ¿Por Donde Se Metió Nada Nada Por Allá Y En La Cabeza Wey Y Y Olo Están Todos Pero Vale Madre Este Pedo ¿Y Un Wey O Que Ay Ya Se Hijo De La Verga Ya Se Metieron A Romper Nuestra Madre Vale Oye Que Verga Me Metió Wey A Lo Loco Eh Que Valimos Madre No Le Entiendo Casi Nada Al Juego Pero Pues Bueno Supongo Que También Hay Modos De Juego ¿No? Estalla Ay Huevos Allí hay un Culeero Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Estaba en el Pasillo No lo había Visto ¿Eh? Que Va Para Para Hacerlo Un Lado ¿No? No Veo Ni Madre Es Como No Que Puse La Cámara Si No Ni Me Verían Estoy Pegado Pero Pegado Wey A La Pinche Pantalla No Veo Nada Nos Van A Caer Por Atrás No Se Que Haya Que Hacer Aquí La Neta Se Güey Ya Está Bien Yo Lo Hasta Hace La Chingada Que Que Pedo Con Ese Wey Que Manda Tu Madre Que Lo De un Compañero Y Lo Mate Wey 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 No Mames Wey De un Vergaso Lo Mate Wey De que Está Lagueado O Algo No Se Wey Wey No Mamo Wey Que Cagado Wey No Pues No Yo Lo No El Wey No Me Reclamo No Dijo Nada Ahorita Me van A kickar Ahorita No 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 Ah Lo Mate Wey Y Eso Que Espararlo Bien Pendejo Al Yolo Wey Me Metió Otro Vergacito Wey 17 No Es Cierto Cual Vergacito Oigan No Mame Que Pinche Tino Tiene Me Dieron En La Cabeza Wey Que Cómo Cómo Te curarás Wey A ver Saben Que Voy a Regresar Wey Un Malete En Este Pedo No Aquí Hay que Traer Metra Porque Si no Aquí Te hacen Puré La Meta Ah Mira Pone Feos Vergazos Que No Creo Que Siga De Nada J K L M N B B C X A ver Ah Órale X Nos Sirve Mocos Wey La Verga Está buena La carabina Hasta eso Metes unos Vergazos Chulos Pero No sé Con qué Te curas Mayúsculas Tabulador Ya lo vimos Que no Esto No Putos Campers Attack Ese Es el Está mal Esa es La Pinche Shot Piter Van a matar Wey Putos Campers Pues Si Wey Si No Ganan ¿Dónde Estabas? Te veo Unos Vergazos Acá Locos El Movimiento Me gusta O sea El Movimiento Está Chulo Eh Del Juego Pero Para Hacer Beta Si Le hace Falta Unas Cuantas Cosir No Ya lo Vi Pero No Mamen Cómo Te vende De tan Lejos Todas Las Texturas Están Del Pito Wey Igual Que Las Paredes Yo Lo Confundo Al Menos Y Y no Se ve Así El Movimiento Tan Pro Eh A la Verga Ven Cómo Cómo Me Vieron Wey Pinche Metralletas Desde lejitos Tolpedo No Con un Chivo De vida A la Puta Ese Wey Está Todo Pendejo El Que Paso Ni Lo Vio Wey Oh Mami ¿Dónde está El wey AFK Lo vamos a matar Otra vez Ya que No No Al huevo A chingar A la banda Wey A chingar A la banda Wey Como A ver Si Mata Mis Pinches Compañeros Yolo A tu Madre Puto A Mami Me Metí Aquí Wey Chinga Su Madre No Me Gusta Hacer Así La Neta Pero Pues No Me Dejame Chinga Tú Atacaste A tu Aliado Duende Dunde Dice Dunde Ya me Kikearon Seguramente Ah ya Ya perdimos Ok Y ¿Qué pedo Con el Mouse? Ah es que Ya Menos 25 25 No Mames Que Cagado Wey Upgrade Por 400 Nah No Pienso Aguar Mucho Tiempo Este pedo Todo mal Miren Miren Eso Eso está También mal Por ejemplo Del juego Que Puedes matar A tus Aliados Que está Del pito ¿No? Cuanto que En un momento Vayas a hacer Un doble Headshot O algo así Por el estilo ¿No? Y pues No mames Te equivocas Y a la Chingada A tu equipo A la Goma Eso si Estaría Muy mal Wey Mal 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 La Cazador Wey Pero la Neta Se veía Más Pitero En el Modo En el Que lo Estaban Jugando La Banda Bueno En el Trailer Del Juego Se veía Más Piterón La Neta Se veía Mucho Más Piterón Aquí no me deja Quien se Por qué Voy a dejar Esta madre Se agarra La meta Que neta Valen Pene Wey Pene Pene Picho Y vamos a Llevarnos No me puedo Llevar La escopeta Ya no Hijo De la Chingada Es que La neta Que pedo Wey No No me Deja A ver Y ahora Si La escopeta Chiri No Ese es El rifle No No Me Deja Huevo Tiene Que Ser Una Secundaria Y Una Primaria Porque Si No Pone Impresas Vean Y acá Pues voy a Dejar Esta Aquí Voy a Ir Acá Y Esta Acá Pero No Me No Me Da ¿Qué pedo? Acá La Tengo No La Canción A ver Espérame O sea Dice Equipada Pero Ni Madres ¿No? Ni Madres Cabrón O sea Que Chiste No Entiendo Si ya Tiene Las Balas O No Que Pedo O sea Sorry No Qué Pedo Upgrades 100 Varos Vale El Puto Mapa Chinguen A su Madre No Mami Ya Vieron Lo Que Me Faltó Para Subir El Nivel Y Eso Que Estaba Mati Matan Los Compas No 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 Y Total No Sé Para Qué Sirven Estas Chingaderas Ni Cómo Utilizarlas Bueno Acá Abajo ¿Ah? No Dice Con Qué A ver Permítame Mmm Kling 25 Dura 5 Segundos Surface YouTube Battle Is Neutraliza Critical Effects Si Muy Chingón Pero No Sé Si Son Activables O Ya Se Ponen Solitos O Qué Pero Va Otra Madre Lo Que No Sé Si Traigo Las Balas O No Wey Ah Ya Entendí Las Compras Bueno Ya Compré 150 Pero Ni Pedo No Y Aquí Por Qué No Me Dan Balas No Son Culeros Las Escopetas Las Snipers Las Snipers Déjenme Checar Acá Qué Pedo Cero Pero No Sé Cómo No Entiendo No Entiendo Muchas Cosas De Aquí La Verdad Miren Aquí Están Las Granadas Granada Humo Y Granada Fragmentación Son Los Oplis Este Pedo Qué Es Esto No Mames Puedes Poner Trampa Para Oso Chinga Tu Madre Qué Pro Güey La Neta Qué Pro Qué Profundo Ajá Y Cómo Pones La Munición O sea Tienes Que Comprar El Arma Huevo O Qué 2000 Vanos Pero Es Una Recortada Y Tengo 277 Vale Picho Ay Güey Este Sniper Está Bien Pro Está Bien Pinche Pro Equipamento Es Qué Deben Un Lugar Donde Vengan Balas No Qué Cómo Ven Ok Leave No puedo Cambiar Como hace Rato De Pinche De Partida De Modo Juego Perdón Estas Son Misiones Es Como En El Mat Ok Esto X No Entiendo No Entendió No 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 Entendió Historia Congratulaciones ¿Qué Estudio No Como Que Para Que Le Demos Click No Pues Nada Clan Worsham Lips Rocky 30 De 900 Chinga Tu Madre Qué Pega Con Eso Qué Es Eso Supongo Que Es Así No Hay De Otra Típico Luego Luego Lo Jalo Y Al principio No Jalo Ni Madre No Está Malo El Juego Pero Si Le Hace Falta Muchas Cosas Como Por Ejemplo El Tipo De Letra Eso No Está Chillo Voy a Hacerlo Más Grande No Mames Nada Más Me Dieron La Metra Pues Bueno Ni Perro No Banda Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video La neta esto se tarda demasiado en cargar Ya me voy a salir Se tarda demasiado en cargar Espero que les esté gustando el juego Y si no pues ya ni pedo Pero bueno Si lo quieren descargar Aquí en el título va a venir el nombre del juego Porque la neta no me acuerdo Tiene un nombre medio raro Y pues ahí lo pueden jugar Es por Steam Se juega por Steam Se juega por Steam Este pedo Muy sencillo Muy fácil de registrarse La verdad Y pues ahí me dicen Si juegan Y que Cómo está el juego ¿No? Nos vemos en la próxima Van de Uriz Bye bye Escribe guapateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no ponen Siente que sabes Lo que crees Escribe guapa Ponte a no